Y la pasada semana, tres seminaristas dieron un paso adelante en su vocación a sacerdocio. Una alegría para la diócesis, una alegría para toda la iglesia, porque la verdad que estábamos viendo un erial, un secarral, un terreno árido, y ya estamos viendo los brotes verdes. Estamos viendo ya a las seminaristas que van dando pasos en su camino a sacerdocio. Tenemos a José Ignacio López de Maturana. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. También tenemos a Luis Eduardo Ruiz. Buenos días, Luis. Buenos días, José. Luis, Lucho. Como quieras. Lucho. Lucho. Y también, por último, a Miguel Ángel Saez de Villaverde. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Pues estos son los tres seminaristas que la pasada semana dieron un paso adelante en su vocación a sacerdo tal. Y, bueno, los traemos aquí para charlar un poquito, para ver, para que nos cuenten un poquito cómo está siendo este camino que están recorriendo. Vamos a empezar por Miguel Ángel, que lo tengo aquí a mi derecha, para que se quede más nervioso está. Miguel Ángel. Apenas. La primera va en la frente. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Por qué eres seminarista? ¿Qué pasó en tu vida para que dedicaras tu vida al Señor? Bueno, yo creo que son una mezcla de cosas, ¿no? Bueno, el otro día, además, en clase, en la Facultad de Teología, escuché una frase que me gustó mucho y es que dice que Dios habla, pero no informa. Es decir, estamos acostumbrados a preguntarle a Dios cosas muy concretas y esperamos una respuesta muy concreta. Pero Dios, pero Dios no da respuestas concretas, pero sí que está hablando todo el tiempo. Y yo creo que en un momento dado de mi vida, pues ocurrieron ciertos acontecimientos y ciertas personas puso el Señor en mi camino que hicieron que, por un momento, escuchara lo que estaba diciendo Dios, sin preguntar nada, pero escuché la llamada de Dios. Entonces, el momento más, bueno, no sé si claro o no sé si fue extraño, no sé muy bien cómo definirlo, fue en un viaje a Asís, en la Basílica de San Francisco, y que yo bajé a la Iglesia de la Basílica por la tarde para visitarla y estaban los frailes rezando algo que yo no sabía qué es lo que era. Y luego me di cuenta que estaban rezando vísperas. Fueron mis primeras vísperas. Y yo creo que en el rezo de mis primeras vísperas fue como ese momento en el que escuchas, en el que Dios te habla y en ese momento estás en sintonía para poder escuchar. Y ahí dijiste, mi camino está aquí. No, no es tan fácil. Ojalá, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Pero yo creo que a lo largo del camino van surgiendo cosas y muchas veces, yo lo decía en el testimonio que di en la catedral la otra vez, que muchas veces me levanto y digo, Señor, ¿tú estás seguro de todo esto? Y como he dicho antes, Dios nunca te conté, no te informa, pero sí que te habla. Y te habla a través de las personas que justamente ese día te pone delante. O te habla a través de una sonrisa que una persona te da o de una mirada. Entonces, en ese momento sabes que sí, que estás seguro de lo que estás haciendo. Y paso a paso hasta donde llegue. Lucho, ¿cómo fue tu caso? Bueno, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel en eso de que el Señor siempre te está hablando, ¿no? Lo primero también es tener una experiencia de Dios, porque yo creo que todo tiene un comienzo, ¿no? Un principio. Justo también, y algo eco de una de las clases en la facultad, en clase de antropología teológica, precisamente planteamos que todos los hombres tienen necesidad de sentirse enamados, ¿no? Y entonces cuando el hombre concretamente en su naturaleza humana también experimenta en esa naturaleza humana el amor de Dios, entonces tú ya tienes un camino, digamos que un camino hecho para luego llegar a tener lo que es una vocación sacerdotal, ¿no? Entonces, en mi experiencia de Dios, luego el Señor fue colocando, pues, personas también, situaciones, acontecimientos. He tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Estar en la universidad, soy licenciado en periodismo, concretamente, ¿no? En mi caso. Pero el Señor también me ha permitido tener la posibilidad de ser pastoral en muchas parroquias durante mucho tiempo. Y sacerdotes o personas concretas a veces me lo preguntaban o me lo planteaban. Hasta que ya en un momento concreto de mi vida profesional, estando ahí en mi trabajo como periodista, pues, empecé a planteármelo, ¿no? A preguntarme por ello. Y, pues, consultando a quien consultar, porque cuando tienes una inquietud en la vida también tienes que buscar a quien pueda informarte bien, o ayudarte, ¿no? En esa inquietud o acompañamiento. Pues, busqué una persona que me acompañó, que me ayudó en ese discernimiento, hasta que encontré la posibilidad de estar en la diosís de Vitoria. Y, pues, el domingo, precisamente, eso fue lo que celebramos, ¿no? Porque fueron dos cosas distintas. Lucho y Miguel Ángel, que acabamos de escuchar, recibisteis... El rito de admisión a órdenes sagradas. A órdenes sagradas. Mientras que ahora vamos a hablar con José Ignacio. Él fue admitido... No me quiero equivocar, dilo tú. Sí, a los ministerios de lectorado y acoletado. Bueno, pues, el que acabo de hablar es... José Ignacio, pero en el caso concreto de Miguel Ángel, y en mi caso, ¿no? Sí. Lo que, precisamente, se confirmó en ese rito de admisión es que tenemos una vocación sacerdotal. Es lo que, así resumidamente, para que la gente que nos está escuchando lo entiendan, el rito de admisión a órdenes sagradas es que el obispo, con toda la evaluación de nuestros formadores, dicen, tienes vocación. Y la iglesia te sigue acompañando el resto de tiempo de formación, para que luego recibas los ministerios que ha recibido José Ignacio, y ya después, concretamente, lo que es el diaconado y el presidente. Bueno, pasos previos de todo el seminarista. José Ignacio, ¿cómo fue tu llamada? Pues, yo pienso que la llamada fue de hace muchísimos años, casi desde siempre, pero, como bien decía Miguel Ángel el otro día en su testimonio, la respuesta mía también ha sido tardía, ¿no? Pero, bueno, siempre ha ayudado la familia, los padres, sobre todo, porque, bueno, mi familia, pues, no ha sido muy extensa, más por mi madre que por mi padre, pero, bueno, pues, los padres han ayudado mucho. Por eso, la escuela también, cursé los 13 años en el Colegio de San Viator, los clínicos de San Viator fueron una grandísima ayuda, un apoyo también. Y luego, pues, en la universidad, en la carrera de Derecho, nunca me desvinculé de la iglesia. Yo estudié en San Sebastián por la Universidad del País Vasco, y yo, pues, bueno, siempre frecuentaba, pues, la catedral del Buen Pastor, diversas parroquias en San Sebastián, y nunca me desvinculé. Aunque luego la vida, pues, tiene sus etapas diferentes, ¿no? Y luego en el ejercicio de la abogacía, pues, también me ha servido durante los 14, 15 años que he ejercido, pues, para ver muchas realidades personales, humanas, y, bueno, todo ayuda a discernir. Y luego también insisto en el tema de las mediaciones personales, porque son muy importantes. Ahora más, bueno, ahora también, pero en las otras etapas también. Lo que pasa es que, como suelo decir yo, pues, las piezas del puzzle van encajando a medida que la historia va transcurriendo, ¿no? Y ahora, ya con perspectiva de 52 años, pues, ves más claro otras cosas que no tenías claras antes. Y, bueno, pues, así poco a poco se ha ido conformando, con algunas mediaciones de algunos sacerdotes también, de algún religioso, en fin. Y al final, bueno, pues, yo decidí hace cuatro años y medio, que el cinco años, que podía ser el momento idóneo, y me lancé, pues, dejé mi trabajo de abogado, repartí los asuntos entre compañeros, compañeras, y dije, bueno, pues, yo creo que... y luego también, que es el momento, ¿no? Y luego también ha influido, pues, mucho el tema de participación en confradías, ha sido un soporte muy importante, el tema de algún grupo parroquial también en San Pedro, en algún otro lugar, en Desamparados, y, bueno, pues, todo ha influido para bien en este sentido. Bueno, pues, luego es toda una experiencia lo que nos contáis, ¿no? Porque, bueno, pues, tenéis todo en la vida, cada uno su carrera, su vida ya, más o menos encaminada, y de repente, pues, por mediaciones, por momentos que te pone el Señor en el camino, bueno, pues, se llega a donde se llega. Miguel Ángel, ¿cómo es la vida en el seminario? Porque mucha gente se piensa que estáis todo el día rezando. ¿Cómo es la vida en el seminario? ¿Cómo es la vida en el seminario? Ojalá pudiésemos tener más tiempo para... Bueno, sí que tenemos tiempo para orar, y la verdad es que el descubrimiento de la oración y la oración constante es un sostén para cualquier tipo de vocación, no solamente la sacerdotal. Pues yo creo que hacemos una vida completamente normal, es decir, asistimos a nuestras clases, tenemos nuestros horarios de comida, nuestros horarios de oración, de introspección personal, luego tenemos padres espirituales que nos pueden acompañar en los momentos que necesitamos, un padre formador que se encarga un poco de organizar todos los eventos, pero es una vida muy normal. O sea, no hay nada así... No, no. Se lleva muy bien. Y la verdad es que, es decir, cuando ya tienes cierta edad, como digo yo, el entrar en ciertos modos de conducta, pues a lo mejor puede... Pero no, la verdad es que no cuesta nada. José Ignacio, ¿qué es lo que os hace seguir adelante? Porque, bueno, lo ha dicho, ¿no? Que Miguel Ángel decía que es una vida normal, pero, bueno, alguna vez a lo mejor también podéis tener el cansancio del día a día, pero no, algo se hace seguir adelante. ¿Qué es lo que más os hace ver que este es el camino? Bueno, pues aparte de un poco lo que hemos dicho hasta ahora, el tiempo de oración es muy importante, pero no solo la oración que podamos tener arreglada, sino luego también la oración personal, ¿no? Yo creo que es el compromiso este que tenemos, que hemos adquirido, renovarlo cada día. Es decir, no es decir, bueno, ahora tenemos un año por delante y a ver este año lo que pasa y no. Pues cada día, ¿no?, las 24 horas, me acuesto y doy gracias a Dios por todo lo que el día me ha dado y al día siguiente me levanto y doy gracias a Dios por el nuevo día y ofrezco todo lo mejor de mí en este día, que pueda dar, que pueda aportar y con buen talante también todo lo que pueda recibir, pues de los compañeros, de los formadores, del rector, del aprendizaje de las clases, de la relación con los compañeros, de la relación con otras personas también, ¿no? Porque esto no es un mundo cerrado. Es decir, no es un gueto, estamos en la sociedad, estamos en relación, esto no es una burbuja y somos personas de relación, no podemos vivir aislados. Entonces, la oración ayuda mucho, el compromiso ese de renovar cada día lo que tenemos planteado, lo que aspiramos y luego también la experiencia de Dios es muy importante, eso ayuda mucho. Eso es, luego cada uno tendrá la suya propia y luego, bueno, tenemos unos magníficos profesores con unos conocimientos y no solamente a nivel intelectual, porque es lo que también a nivel comunitario, a nivel humano, o sea, es una formación integral, a nivel pastoral también, cuando colaboramos en las parroquias o en diversas actividades diocesanas. Me encantaría seguir hablando muchísimo tiempo con vosotros, pero nos queda un minuto y medio y querría empezar por Lucho. En este programa nos escuchan muchos jóvenes, gente que a lo mejor no se ha planteado su vida vocacional. ¿Qué mensaje le podrías dar a esas personas que están escuchando y que no saben bien por dónde tirar? Mira, yo creo que uno habla desde su propia experiencia. Si eres joven, el que me está escuchando, o es un joven adulto o ya una persona adulta que ha hecho otro camino en su vida y se está preguntando esto de, ¿será que yo valgo para ir a un seminario o hacerme religioso o incluso si es una chica o una mujer hacerme religiosa, ya una persona adulta? Pues siempre buscar personas que te puedan orientar, pero en este caso, por ejemplo, para nosotros siempre han sido sacerdotes o lo decimos también religiosos. Acércate a un lugar concreto donde hayas encontrado una persona, donde encuentras una persona que te puede dar una buena información. En todo caso, en el seminario también las puertas están abiertas, pueden acercarse, preguntar por alguno de los seminaristas, uno de nosotros o por uno de nuestros formadores, que siempre también, si no tendremos allí la solución, el planteamiento, porque sea una chica que quiere pensar en su vida religiosa, pues también le ayudamos a buscar la persona concreta. Miguel Ángel. Que no se queden con la duda, es decir, que si tienen cualquier tipo de curiosidad, de sed, de una pregunta que no obtienen respuesta, que se lancen, que prueben, que se arriesguen, porque no pasa nada. Es decir, si luego resulta que no es lo que esperaban o que no es el camino que ellos pretendían o pensaban, no pasa absolutamente nada. El señor siempre abre las puertas en otras direcciones, pero que no se queden con esa duda. Es decir, que si hay cualquier cosa que tienen dentro de su espíritu y de su alma que les está pidiendo, el hablar, el conversar, el conocer, este tipo de vida, que no lo dejen, que no les pase como a mí, que yo lo dejé durante muchos años, pero al final... Has vuelto. Te ha traído otra vez. Sí. ¿Cierras tú, José Ignacio? Bueno, pues que el señor siempre llama y cuando llama tarde o temprano hay que darle una respuesta. En este caso la respuesta es sí, evidentemente, ¿no? Y que esas inquietudes no se las guarden para ellos, que las compartan, porque muchas veces nos guardamos para nosotros las cosas y al final, pues bueno, esas cosas, si son cosas de Dios, salen y siguen adelante. Entonces, ¿qué pueden contar con nosotros para lo que sea necesario? Pues os tendremos por aquí seguramente para que volvamos a hablar de las vocaciones. Muchísimas gracias, Lucho, José Ignacio, Miguel Ángel. Gracias, la sea. Y enhorabuena por vuestro sí generoso. Muchas gracias. Rezamos por todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.